Hola, buenos días, mi nombre es Isla Moncerrata de Llebitrón, tengo 18 años de edad, soy estudiante, soy de la cabecera municipal de Jungapeo y mis pasatiempos favoritos son escuchar música y leer. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marisol Bacarroyo, vengo de la comunidad de Pueblo Viejo, municipio de Jungapeo, tengo 19 años, estudio la preparatoria y soy líder para la educación comunitaria en CONAFE. Actualmente toco en una rondalla y me dedico a cantar también. Hola, soy Carla Llebitrón, tengo 22 años, estudio la carrera de Ciencias de la Comunicación, soy de Jungapeo, Michoacán, mi hoy favorito es jugar fútbol y hacer zumba. ¡Gracias!